final del abierto de niza en la cuarta categoría manuela win que el año pasado estaba en la séptima está disputando la gran final ante fernando ante doro tanto manuel como fernando ganaron los dos partidos en su zona buen tenis y así señores juntas a puntas o sea win se lo queda y se va al banco a descansar el cambio de lado continuamos con la afirmación manu saca 3-0 y está confiado de cara a lo que viene gran globo bien direccionado de a win no 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 Tremendo winner de Manuela Wyn